En lo profundo de los Cárpatos, se alza un castillo majestuoso y temido por todas las aldeas a su alrededor. Sus muros oscuros y ventanas semejantes a ojos vigilantes han dado pie a muchas historias aterradoras. Dicen que dentro de sus muros habita el Conde Drácula, un ser cuya mera mención provoca escalofríos. El protagonista de nuestra historia es Jonathan Harker, un joven abogado enviado desde Londres para cerrar una transacción inmobiliaria con el misterioso Conde. Jonathan llegó al castillo después de un viaje extenuante y fue recibido por el Conde en persona, un hombre de aspecto imponente, extrema palidez y ojos hipnotizantes. A medida que pasaban los días, Jonathan empezó a notar detalles inquietantes. No había espejos en el castillo, las puertas estaban siempre cerradas y jamás veía al Conde durante el día. Una noche, mientras exploraba en secreto, encontró una habitación extraña con antiguos libros y documentos que relataban la historia de un guerrero cruel y sanguinario. Este guerrero había hecho un pacto con la oscuridad para alcanzar la inmortalidad. Aterrorizado, Jonathan entendió que había caído en una trampa. En Londres, Mina, la prometida de Jonathan, empezó a preocuparse por la falta de noticias. Junto con su amiga Lucy, decidió investigar por su cuenta. Descubrió referencias al Conde en leyendas antiguas y una grabación que mencionaba el castillo de los Cárpatos. Decidieron emprender el viaje para rescatar a Jonathan, acompañadas por el profesor Van Helsing, un experto en vampiros. El viaje estuvo lleno de peligros y descubrieron secretos oscuros en cada rincón. Al llegar al castillo, libraron una feroz batalla contra las criaturas de la noche que obedecían al Conde. Finalmente, Van Helsing y Mina lograron enfrentar a Drácula en una lucha épica en la torre más alta. Van Helsing con su conocimiento y Mina con su valentía lograron herir críticamente al Conde, quien, con un último grito aterrador, se desvaneció en la oscuridad. Jonathan fue rescatado, y aunque había perdido gran vitalidad, poco a poco se recuperó. La experiencia dejó una marca indeleble en ellos, pero también los unió más que nunca. Regresaron a Londres con la esperanza de que el mal había sido erradicado, aunque siempre temieron que Drácula, de alguna manera, pudiera regresar. La leyenda del Conde sigue viva, un recordatorio de que la oscuridad siempre acecha en las sombras. Gracias. 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 Gracias.